4.34 minutos, sol de la tarde, Henry Ebrard, economista, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Domenico Francesa. Buenas tardes, Henry. Muy buenas tardes, bonjour. A mí me dio como una alegría cuando yo vi esto. Me dio como una alegría, sí, porque vi dos palabras en francés que son muy sabrosas, combinadas. Ah, sí, la llegada del primer vino de la temporada que vamos a celebrar precisamente el pasado mañana, el jueves 20 de noviembre, al igual que en más de 100 países alrededor del mundo, el tercer jueves de noviembre se estaban las primeras botellas. ¿Y dónde la vamos a celebrar? ¿Porque la vida es difícil? La vida dura, la vida dura. Como es una fiesta, nosotros vamos a hacer en el Hotel Dominican fiesta, al igual que el año pasado en la azotea del hotel. Pero esta actividad... Vieron vino y una vez se metieron para el vino. Pero ya le ponen por la vida que Jack Brennan... No, la verdad es, es al revés, porque si vamos a la bebida primero y después a los agrios, a presupuesto, economía, dificultades, va a ser un trama tremendo. Vamos a concluir esta entrada, es la entrada, es la entrada, es la entrada, no, pero en la entrada, solo informar, esta actividad la convoca la Cámara de Comercio Dominico Francesa, ¿cuándo es?, ¿a qué hora es?, ¿cuánto es?, ¿cuánto cuesta?, ¿cómo que cuesta? Claro, claro, porque mira, fíjate que este vino tiene que llegar por avión, porque precisamente es el primer vino de la temporada, así que se acaba de cosechar... Si viene por barco termina siendo el último de la temporada. Y ya como que pierde la gracia, ¿no? Entonces, jueves 20 de noviembre, o sea, pasado mañana, a las 7.30 de la noche, en la azotea del Hotel Dominican Fiesta, hay todavía cupos disponibles y una buena sorpresa para la audiencia de su prestigioso programa. Las entradas que normalmente, para los que no son miembros de la Cámara, son de 2.500 pesos, las 10 primeras personas que llaman al teléfono de la Cámara con la referencia de su programa, se le van a dar este... Llama, 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 2.000 pesos. 8-09-472-0-5-0-0. Exactamente. Ese es el teléfono de la Cámara. Los 10 primeros que llaman tienen ese... Escuché a Henry en el Sol de la Tarde. Espérate, porque tú tienes que salsear bien como es la cosa. Ah, pero claro, espérate, espérate, porque si no es así, déjame decirte, salsear, tú sabes bien lo que es salsear, salsear es que tú tienes que decirte un open bar de bolloleno. Dijimos que cuánto vale el show, ahora que es lo que hay en el show. Ah, es un open bar de bolloleno, eso es que usted va a tomar todo el vino que usted quiera. Antes del bolloleno, hay este aperitivo de Ricard, que son los dos aperitivos típicos de Francia. Hay un surtido de vinos, de quesos, jamones, pateas, charcuterías de Francia. O sea que podemos ir a cenar tranquilo, la familia entera. Eso es para cenar, festejar y ganar las rifas. Hay un pasaje, obviamente, a Francia y da y vuelta. Ah, yo creía que era a Madrid. No, no, a París, a París, cortesía, cortesía de El Caraíbe, que es el transportador oficial del bolloleno 2014 en República Dominicana. Eso es el martes. No, eso es el pasado mañana, jueves. Chávez y Jován. Chávez y Jován. Solo que eso no es una entrada, eso es una invitación. Es una invitación. No es el ticket. Es invita y nosotros pagamos. Eso es el jueves, ¿verdad? Es este jueves. Eso es el jueves. Y con música en vivo, obviamente. Entonces ya... Incluyendo su interpretación. Ya disfrutamos, nos bebimos el vino. Entonces, vamos a las cosas desagradables. Bueno, hablemos del presupuesto del fin de año y del año 2015. Ya que ya estamos los cuartos. Ahora, hablemos del nuevo. Claro, hablemos. Vamos a la realidad. ¿Se puede comprar el vino en la actividad? Sí, 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 claro que sí. Por supuesto. Que ya yo no estoy pensando. La propuesta que ha hecho el gobierno, la propuesta presupuestaria, con bastante restricción, ¿verdad? Le dije que no le hagan de vino primero. A ver, ¿qué plantea? El gobierno fue un poquito flexible al final y abrió la llave, abrió una cosita, la llave, para algunas instituciones. Pero se mantiene un presupuesto con bastantes restricciones. Esa es un año preelectoral y hasta se habla de reelecciones en algunos litorales. Pero parecería que la economía va a seguir con una camisa muy ajustada para el año próximo. Sí, va a ser un poquito con una prolongación de lo que fue el 2014. Quizás inclusive con un ritmo de crecimiento menos acelerado que lo que... ¡Menos! No hay un peso. Bueno, una cosa el crecimiento parece otra cosa es que haya peso en la calle. Claro. Sin duda alguna, los que están conectados con los sectores externos de la economía, turismo y eso, y qué bueno el comentario que ustedes hicieron antes de entrar sobre el tema de las terrenas. Esas son las peores noticias que puede mandar República Dominicana afuera, porque las terrenas quedan en la República Dominicana y cuando alguien muere en las terrenas, no ha muerto en las terrenas, ha muerto en la República Dominicana. Y ese es el tipo de noticias que puede ser este muy negativo. Pero además el irrespeto a los turistas, a la inversión. Sí. Porque... Y me refiero a la inversión porque es algo que a ustedes como Cámara de Comercio Dominico Francesa pues les toca, ¿no? Hay mucha inversión francesa en las terrenas. Tengo la información confidencial y creo que se va a confirmar en algunos minutos que la superintendencia de electricidad está convocando a los medios de comunicación para anunciar que le está retirando la concesión a la compañía de luz y fuerza de las terrenas. Porque tiene seis días con un grave problema de suministro de energía eléctrica. Claro, aparentemente no han tomado en cuenta que esa responsabilidad no ha sido de la empresa, sino de los sectores que se han organizado para sabotear el servicio. Bienvenido, Caos. Seguimos hablando del año 2015 a nivel presupuestario de crecimiento. Y sobre todo la posibilidad de que se sigan haciendo esfuerzos con esto del déficit. Que se vaya aminorando eso, lo que se traduce en menos cuatro en la calle. Entonces hablemos de eso. No, especialmente cuando la forma con la cual, especialmente en el 2015, más que en el 2014 se va a hacer y a través de una reducción del gasto de inversión, ¿no? Que tiene, vamos a decir, más tendencia a multiplicarse y a dar actividad económica que el gasto corriente. Entonces eso habrá que seguirlo de cerca. Ahora, dentro de las buenas noticias, aparente obviamente, es la esperanza de que los precios del petróleo se puedan mantener a los niveles donde han caído. Ahora, si vemos lo que ha pasado en los últimos 10 años, vemos que cuando ha subido hasta 110 ya no se mantiene y baja. Y cuando baja tan rápidamente a esos niveles tan bajos, el rebote tarde o temprano viene. O sea que hay que esperar y rezar que efectivamente dure lo que pueda durar, pero pensar que eso no va a durar tampoco toda la vida. Ahora, Henry, es un año de muchas restricciones. El sector laboral está pidiendo aumento salarial. El mensaje del sector empresarial es que no. Esperen un año y en eso hay una discusión si uno, si dos. Si yo te dije uno para resolverlo en dos. Pero el mensaje es de que si sueltes muy poquito, va a ser muy poco el dinero que el sector empresarial ponga en manos de los trabajadores. Y con esta formulación empresarial y los compromisos de reducción de gasto que tiene el gobierno, evidentemente que va a ser un tercer año de mucha restricción. Y hay un movimiento social reclamando en la calle. O sea que podría un poquito, en 2015, ser un poquito alborotado. Henry, y conecta esto con la posibilidad de que pueda el turismo suplir un poco ese mal momento de las estadísticas económicas. No, sin duda alguna, bueno, si vemos los últimos 15 años, siempre hemos tenido como dos economías. La economía que habla con lo que hay fuera de República Dominicana y la que está muy vuelta hacia lo interno. Vemos que efectivamente este año y el año que viene probablemente siga igual. Todos los sectores que están directamente conectados con la parte de fuera van a estar bien. Las remesas van a seguir creciendo. El sector turismo, y es verdad, hay una relación que no es solamente República Dominicana. Yo sé que algunas personas dicen, ah, sí, pero ¿cómo es posible que la República Dominicana esté creciendo ahora 14%? La ciudad del turismo, bueno, no digo que sea normal, pero esa es una situación que estamos observando en casi todas las islas del Caribe. Es un excelente año para el turismo de la zona caribeña. Cada vez más el turismo hacia la República Dominicana se está volviendo como un turismo que proviene de las Américas, Estados Unidos, Canadá y toda Latinoamérica y a pesar de la situación que sigue complicada en Europa, ha habido crecimiento. Ojo con eso, los mercados que han contribuyo fuertemente al crecimiento, los mercados emergentes como Rusia, Brasil y la Argentina, son países con los cuales yo no estaría contando tanto con crecimiento fuerte. Inclusive, en el caso de Rusia, en los últimos tres meses, hemos observado una caída, vamos a llamarla sensible, de las llegadas. Inclusive, en el último mes que acaba de publicar el Banco Central, se habla de que en septiembre o en octubre, la caída de visitantes de Rusia fue casi de un 20%. Ahora, pero llama la atención, tú hablas de Brasil, hablas de Rusia, estamos hablando, está Argentina con problemas, sin embargo, el turismo dominicano no cesa de crecer. Sí, mira, es interesante porque inclusive cuando subía el euro, la gente pensaba que eso favorecía el turismo de la República Dominicana y realmente lo que observamos es exactamente al revés. Cuando el turista de Europa tiene un mayor poder adquisitivo porque el euro está más alto que el dólar, él ya no decide ir a la República Dominicana, se va a Nueva York. Se va a destino más caro. Se va a destino más caro. Entonces, la República Dominicana se ha posicionado en un lugar bastante interesante y bueno porque, mira, los turistas franceses, a pesar de la relación muy difícil de la economía de Francia, un crecimiento de básicamente entre 0 y 0,3% al año, estaban celebrando en Francia porque este trimestre el crecimiento fue de 0,3%. Pero los turistas siguen volviendo a República Dominicana porque hemos visto un mercado como dicen allá en los países del norte, ¿no? Value for money. O sea, saben que, mira, por el dinero que voy a gastar aquí, yo voy a poder comprar una calidad que yo no tengo. Y hemos mejorado, perdón, perdóname Luis, o sea, la República Dominicana hace tiempo que está trabajando para ir más allá del resort. Estamos hablando de que antes se vendía una semana por 3 cheles y 0.5. Se ha trabajado para mejorar eso, pero se ha logrado por lo menos con el mercado francés. Ya aquí vienen franceses clase media-media, media-alta, esa zona turística nuestra de semilujo por ahí. En el caso de Francia, la imagen que se tiene de la República Dominicana está muy marcada como un destino barato. Lo cual no quiere decir un mercado de mala calidad, pero sí un mercado barato. En el caso de los Estados Unidos, para cualquier turista de cualquier parte de Estados Unidos, ya República Dominicana es un destino natural para un golfista. Para un golfista francés, naturalmente no va a estar pensando todavía en la República Dominicana. Eso va cambiando porque los destinos tradicionales de muchos turistas de Francia que buscaban este sol en invierno, ya son países, son destinaciones complicadas, con riesgo político fuerte, y al turista no le gusta cualquier riesgo desayéndole. Henry, pero no es una especie de espada de Damocles sobre la sostenibilidad del turismo dominicano los problemas que tienen que ver con el ordenamiento de los destinos turísticos dominicanos. Porque evidentemente recursos naturales tenemos de sobra y superiores a cualquier otro destino de la región y tal vez compitiendo con los mejores del mundo. Pero hay un problema de ordenamiento en nuestras ciudades y en el entorno de las comunidades turísticas que presentan una gran debilidad para sostener el flujo turístico. No, de hecho, eso es el reto para tener un turismo con un mayor valor agregado. Para tener un mayor valor agregado, tú necesitas que el turista salga del hotel, visite la ciudad, visite el país, que hay condiciones extraordinarias, que si tú no tienes entonces el nivel de seguridad, de ordenamiento, entonces tú no vas a tener esta posibilidad y tú te vas a limitar a lo que había sido hasta hace unos cinco años, para decir algo, el modelo de que era un turismo encerrado en unos enclaves turísticos, que mira, si había problema de ordenamiento, el turista ni siquiera se daba cuenta porque, a fin de cuentas, estaba atrapado dentro del hotel. Ya hay una demanda importante, especialmente por los turistas europeos y los turistas franceses, que ahora con la facilidad que tengo con las nuevas carreteras, un turista que va a Punta Cana, ahora puede pasar un día o, por qué no, dos días en la capital. Si habla del multidestino, yo creo que el mejor multidestino para el país es el multidestino interno. No, olvidemos de multidestino que con ahí, que con Puerto Rico, que con Guadalupe. El mejor multidestino que le conviene a la República Dominicana es multidestino Punta Cana, con Santo Domingo, Santo Domingo con Las Terrenas, Santo Domingo con Samaná, con Puerto Plata. Eso es el multidestino. Con Baní que ya es, que mira, que esta parte se va a desarrollar y que me parece fabuloso. Esto es el turismo multidestino que tenemos que inventar. Henry, ya en la parte final de esta conversación, y lamentando que ya esté terminando, pero no puedo dejar que usted se vaya sin que nos dé su valoración sobre el tema del precio del petróleo. Está bajando. En el país los combustibles no han bajado a lo que uno siempre espera, pero han bajado. Pero bueno, que siga bajando, ¿qué tan bueno o qué tan malo es para la economía? Hay sectores que están preocupados. Si sigue bajando el petróleo, la capacidad de recaudación del gobierno también baja. Sí, pero bueno, eso es relativo. Yo nunca he logrado pensar que la baja del petróleo puede ser una mala noticia para el país. Obviamente, neto, neto, esa es una excelente noticia para el país. ¿Qué es la mala noticia para algunos? De seguro lo es. Ahora, es muy difícil, o sea, es muy atrevido hacer pronóstico, ¿no? La cotación sobre el precio de las materias primas, como el petróleo. La cotación sobre los precios de los combustibles, la semana pasada alguien me hizo la pregunta que si realmente había bajado lo que tenía que bajar. Si tú comparas con lo que ha pasado en Centroamérica, los precios han bajado aquí en República Dominicana, igualito a como bajaron en Centroamérica. No te estoy diciendo que deberían haber bajado más también en Centroamérica. Pero la realidad es que, mira, el comportamiento ha sido muy igual, lo que pasa es que efectivamente la carga tributaria sobre los combustibles sigue muy alta. El 20% de los combustibles, básicamente gasolina, contribuyen con el 80% de los impuestos a los combustibles. Esto es uno de los problemas. Entonces, pasamos mañana jueves a las 7.30, en el lounge de la azotea, Hotel Dominican Fiesta, jueves. A celebrar la llegada del Beaujolais Nouveau, que este año... ¿A qué es lo que van a hacer? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? El Beaujolais, el Beaujolais Nouveau, este año... A ver, que yo estoy así, sigue estudiando. El Beaujolais Nouveau. El Beaujolais Nouveau. El Beaujolais Nouveau. El Beaujolais Nouveau, delicioso. Bueno, el Beaujolais Nouveau, que se toma fresco a 13, 14 grados, que es muy agradable. Y este año, el lema es 2014, el Beaujolais Nouveau, un arte francés. Entonces, como hemos hablado de cosas tan importantes, tengo un documento que me mandó la Torre Infiel y los Campos Eliseos para... Ellos no son maridos y mujeres. Bueno, tienen amores, no se han casado. Pero esto es para despedir esta entrevista, que si hubiese sido que nosotros no hubiésemos hablado tanto del presupuesto. Por eso vamos a le pedirla con este documento fundamental para todo francés que se digne decir que es francés.